Muchas, muchas gracias. Oye, y luego hablemos, continuamos con Anabel Hernández, por supuesto, que pues hay muchas reacciones a su libro, ¿no? Hay muchas cosas que también. Harta reacción. Sí, exacto. Por ejemplo, Isabel Mado. Isabel Mado es mencionada, pero es mencionada desde una historia donde aparentemente ella no accedió. No le entró al trueque, digamos, al intercambio. Al intercambio, porque ellas pues ya eran adultos, ¿no? Ellas ya eran mujeres mayores de edad, pero muchas veces lo que se dice en el libro es que las llevaban con engaños, ¿no? Las citaban con engaños y luego ya cuando estaban ahí les decían de qué se trataba el asunto. Mira, mamacita, el señor te quiere conocer. Ajá, exactamente. Y a veces no les decían ni qué señor era, ¿no? También eso es lo que se comenta. Mira, dice, ¿tú crees que a mí me importa lo que dice alguien de mí? Dice Isabel Mado. Respondió cuando le preguntaron sobre la aparición de su nombre en el libro Las señoras del narco amar en el infierno. Dice la modelo, que será parte del programa hoy del Bailando, dice que no le importa que está en otra cosa. Dice, sufrí mucho, me enfermé dos años. Habla de lo que ha pasado para ella en los últimos años. Dice, me operaron seis veces de emergencia porque los quistes eran coágulos en los ovarios y se empezaron a ser grandes. Es decir, por eso llevábamos tiempo sin verla públicamente. Pero tajantemente respecto a lo de Anabel, pues solamente dice que no le importa lo que digan de ella. Pues no dijo nada que la deje malparada, ¿no? Que la involucre. Que la involucre. No, no, no. O sea, ni fue lavado de dinero, ni fue nada, ¿no? No, que la invitaron fue, no le gustó, dijo no y ahí nos vemos. Ahí va con su mamá. Como cuando decimos aquí nosotros en broma cuando le dicen, no, 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 ahorita no, joven. Ahorita no, joven. Ahorita no. No me interesa. Exacto. Entonces, por esa parte, pues bueno, Isabel Mado dice, pues no, yo no me interesa lo que alguien diga de mí. Bueno. Pues está bien. Está bien porque pues tampoco estuvo involucrada. O sea, lo que recibió fue una propuesta indecorosa a la que no accedió, ¿no?